Hace su ingreso el señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su casa. Señora congresista de la República, la región de Piura. Señor director ejecutivo de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Gracias a todos, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, alcaldesas, estimadas autoridades que me acompañan. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Saludar a toda la región. Bueno, nosotros hemos recorrido hace mucho tiempo algunas provincias, algunas zonas de más que todo la serranía de Piura y hemos encontrado en esta travesía a muchos compañeros, paisanos también nuestros, cajachos y amigos en diferentes espacios de la región de Piura. Piura es una de las regiones que no solamente demográficamente tiene un espacio importante en el país, sino sus grandes brechas. A mayor crecimiento, a mayor población, el Estado y las autoridades tenemos que atender a cada una de sus necesidades. Bienvenidos una vez más. Perdón, valga la redundancia, de un momento, de una expresión democrática, como lo han hecho cada uno de los pueblos en una fiesta democrática recientemente. Yo reitero lo que decía con unos alcaldes de unas regiones. Algo importante y algo distinto hicieron ustedes en la campaña para ganar las elecciones. Entonces, en comparación a los alcaldes que el día de hoy, ya hasta el 31 de diciembre, están dejando la gestión, esperemos de que en este periodo no suceda lo que pasó con los alcaldes salientes. Mucha expectativa a ser elegidos por su pueblo, pero fue la pandemia el que truncó todo la expectativa. Hay algunos alcaldes que aún están con esa desazón de no haber podido satisfacer las necesidades de su pueblo. Porque igual, la pandemia arrasó con todo. Pero más allá de eso, también pedirles a ustedes que tenemos que concebir en la práctica, si no nos ponemos a trabajar juntos, si no marcamos esa línea correcta, ese camino correcto de la unidad en los tres niveles de gobierno, no vamos a hacer realidad lo que planteamos a nuestros pueblos. Hemos visto, por ejemplo, en algunas municipalidades, algunas gestiones municipales, de que priorizan construir un elefante blanco y se usa una vez al año. Y detrás de esa obra, que cuesta millones, hay una familia que no tiene agua, hay una escuela que está cayendo, hay una comunidad que no puede pasar al otro lado del río porque le falta un puente. Entonces, y al final del mandato, recién uno se preocupa y dice, oye, quiero algo para este pueblo, quiero esto para mi barrio. Entonces, primero tenemos que pensar en el ser humano, tenemos que pensar en la persona con la finalidad de priorizar lo más importante. Muchísimos pueblos sin agua en el Perú. ¿Y qué decir de la educación? Nosotros hemos recorrido las escuelas en Piura, en el mismo corazón de Piura mismo. ¿Y cómo será la escuelita que está en el cerro? La escuelita que está en la aldea. Entonces, yo los llamo y los convoco más que por encima de las cosas a la unidad. Y acá van a encontrar siempre la disposición y la voluntad política del gobierno y ver que cada uno de los sectores, ya a partir de la fecha y no esperar a partir del primero de enero, ustedes ya vayan en todo caso encaminando este trabajo. Tenemos otro espacio como Reconstrucción con Cambios que ha hecho una de las inversiones más importantes del gobierno en esta región. Voy a participar luego de la suya, luego de que ustedes hacen uso de la palabra, con la finalidad de les también ya acercarnos un poco más en cuanto al accionar con los nuevos, con las nuevas autoridades que son ustedes. Un abrazo. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Señor presidente, le agradecemos esta apertura de convocarnos y darnos la oportunidad de escucharnos y a la vez decirle que también en este camino de buscar servir al pueblo tenemos ese gran compromiso de hacer obras que busquen solucionar problemas que por muchos años aquejan a la población. Es ahí nuestra intención que con ellos tenemos que trabajar y estoy seguro que con esta apertura, señor presidente, y estoy convencido que con el apoyo que está dando la Reconstrucción con Cambios con el señor López, vamos a mejorar en mucho la calidad de vida de la gente de la provincia de Morropón en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de la agricultura, porque somos un pueblo básicamente de agricultores. Son muchas las necesidades que existen. Usted, un hombre que viene de un centro poblado, conoce mejor que nadie nuestra realidad. Es por eso que a través de usted solicito que a todos sus ministerios se nos dé la oportunidad de acercarnos a ellos y trabajar en beneficio de la población. Señor presidente, toda la provincia de Sechura, a través de mi persona, lo respaldan a usted como autoridad electa. Es así que a todos nuestros amigos alcaldes provinciales y distritales, les invito a trabajar con transparencia. Muchas gracias, señores alcaldes. Gracias por su saludo, por su respaldo. Gracias, señora congresista. Estimados ministros, que se han incorporado a esta reunión. Quisiera trasladar a ustedes también y a Piura el saludo de nuestro premier. Acaban de llegar de una provincia también que tiene muchísimas necesidades. Una provincia que pertenece a la región Ucayali, la provincia de Purús. Igual, nuestras fronteras son bastante emergentes también. Señores alcaldes, ustedes han sido muy claros porque... ¿Cuál es la puerta inmediata que toque el ciudadano? Es la municipalidad. ¿Cuál es la puerta inmediata que toca la persona que más necesita? ¿A dónde concurre? ¿Y por qué concurre? Porque tiene la cabeza, está concibiendo de que es la autoridad que tiene los recursos del Estado. Y alguien dijo, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con transparencia. Yo quisiera compartir lo que sucedió en una de las reuniones que teníamos con algunos alcaldes. Estaba saliendo de una de las reuniones y uno de ellos le decía a otro, se frotaba la mano y decía, ojalá ya tengo para saldar mis cuentas. No sé si fue algo anecdótico o algo que tenía que... Pero ustedes saben de que en una campaña política, también uno tiene que transparentar sus cosas. Pero más allá de eso, somos autoridades de todo el distrito, de toda la provincia, de toda la región. Nos hemos creado flancos porque desgraciadamente hemos visto que luego de la campaña, luego de ser elegidos, vemos las cosas políticamente también en la misma gestión. Y trabajamos solamente para el sector que nos apoya. Entonces, y la necesidad está al otro lado. Yo les quisiera convocar de que, así como los alcaldes que están acá, los alcaldes de Huancabamba, el señor que está en gestión actual y el electo. Hemos convocado y hemos dicho que el Perú necesita no mirar periodos. Y solamente cuando hablemos un solo lenguaje, cuando entendemos que la autoridad, estamos por el pueblo, por este mandato popular, y miramos un solo horizonte, habremos gestado no solamente políticas de Estado, sino que habremos dado una mirada real a estas grandes brechas. El doctor que acaba de mencionar en su distrito, autoridad electa, dos horas de tener agua en su pueblo. En cada rincón del país que nosotros viajamos, encontramos carteles a niños cogiendo un cartel pidiendo agua. La reconstrucción de su escuela, pueblos totalmente abandonados. Y lo peor es ver a un alcalde frustrado, que toca la puerta para llevar un presupuesto y regresa con las mismas. Indignado. Eso no queremos que suceda, que siga sucediendo en el país. A través de la PCM ya estamos nosotros implementando un programa de inducción a los alcaldes. Y por ahí tenemos que empezar con ustedes para que no solamente sea la gestión más efectiva, más pronta, más oportuna, más dinámica, sino también ver en realidad. Y eso quisiéramos que también desde acá con nuestra congresista, Cruz Zeta, para que inyectemos en el Congreso y se asuma a los congresistas con la finalidad de que cómo es posible que haya una municipalidad que tiene solamente 100 o 120 mil o 200 mil soles de su presupuesto, que no le alcanza para implementar un proyecto, un perfil, un expediente para atender a las necesidades que abarca 10, 15 millones de soles y luego toca la puerta del MEJ, toca la puerta del Ministerio, si quiere le recibe su expediente y si no, no. Pasa dos años, tres años y sigue la necesidad ahí. Y se sigue y muchas veces le echan la culpa al alcalde, incapaz, que no gestiona, que no trabaja, que... Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenarnos, ¿no? Ver todos estos problemas burocráticos, estos problemas grandes que existen en el área administrativa o manos negras que están dentro también de la gestión, porque, valgan verdades, si es cierto que existe dentro de los ministerios, incluso los mandos medios, personas que no quieren que avance el país, ¿no? Entonces, están esperando que ni siquiera cuando alguien toque el teléfono y tienen a veces un funcionario que solamente designan a una secretaria y la secretaria tiene secretaria para defender, para levantar el teléfono y ni siquiera eso lo pueden hacer. Entonces, si hay gente improductiva en los sectores, hay que corregirla. Y si hay gente que no sirve y no le sirve al país, pues hay que corregirla. Y hablando del Estado, tenemos que entender que el Estado no es solamente el Ejecutivo, es el Estado en su conjunto, las autoridades en su conjunto. Yo saludo esta reunión desde el espacio de la congresista que ha caminado recientemente con nosotros y sabe que en el recorrido que hemos visto y mucho más en la Serranía, por Ayabaca, por Sondor, Sondorillo, por Guarmaca, ¿no? En Huancabamba, todas esas zonas y gente que abandona esa zona, abandona su casa y baja a formar los grandes cinturones de pobreza en el mismo Piura, en los barrios y que tienen de techo una estera y no tienen un servicio higiénico, no tienen agua, no tienen luz, ¿no? Tienen derecho a ser tratados de la misma manera como los ciudadanos en los mejores lugares de las grandes ciudades. Imagínense si el Congreso de la República nos pusiéramos de acuerdo y nos sentamos una vez al mes sesionáramos todo el Congreso y le echáramos una mirada una vez al mes para ver un problema de cada región, los problemas de cada región. Este mes nos corresponde atender los problemas de Piura, todos en conjunto. ¿Ustedes no creen que sería distinto? ¿Ustedes no creen que el ciudadano reconocería no solamente a la autoridad sino también habrá entendido de que existe un Estado de que al fin está pensando en sus derechos constitucionales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que abrir la puerta hacia la autoridad? Son ustedes, los alcaldes distritales y provinciales, los gobiernos regionales. Entonces, señores alcaldes, más que saludarles, decirles que acá existe toda la predisposición de este gobierno que saben de dónde venimos. Esta es una gestión donde tenemos que hacer una gestión de las provincias, una gestión descentralizada. Insto y exhorto a los ministros que me acompañan y la vamos a decir siempre a don Aníbal y a nuestro gabinete que acompañen y que a partir del primero de enero ustedes estén expeditos para atender las necesidades. Yo recalco que seamos bastante minuciosos en la prioridad de sus necesidades, en el orden de prioridades para atender a nuestra gente más vulnerable. Piura no solamente es la población, es la ciudad o la región más poblada. Sé, conozco, he vivido porque también sabemos de dónde venimos que es la región más carente y la región que más necesita. Igual, acá nomás detrás de Palacio, en el Cerro San Cristóbal, encontramos cientos de familias con tuberculosis. ¿Y cuál es la diferencia con Piura? Encontramos en los cerros de todo alrededor de Lima gente incluso que tienen hijos en edad escolar y no están matriculados. ¿Hay alguna diferencia con Piura? No hay. También hay niños que no están en edad escolar en la región. El tema de la seguridad ciudadana, déjenos conversar y déjenos de alguna u otra forma para que también los alcaldes que están en la gestión y los entrantes tenemos tenemos que asumir una responsabilidad fuerte y aquí sí quiero ser coherente porque es necesario como nosotros como ronderos que somos muchas veces negamos este espacio pero más allá de eso no podemos darle más tregua a los delincuentes no podemos darle más tregua a la delincuencia entonces sirve de una u otra forma para que también en conjunto no solamente como el delincuente no entra a mi distrito pues no me compres el pleito acá todos sumamos todos tenemos que ser soldados para que nuestra población nuestro pueblo estén limpios y estén sanos y yo debo decirles de que el Perú en este momento nosotros hemos encontrado un promedio de 26 mil millones de soles en obras trabadas a nivel nacional ahí el colegio años sin construirse se ha construido el 50 el 40% se ha llevado el 80 el 90% del presupuesto y la obra sigue así la población sigue esperando entonces señores alcaldes ánimo fuerza ustedes son la voluntad auténtica viva elegida recientemente por su pueblo y no la defraudemos al pueblo en la medida que nosotros hagamos las cosas bien hagamos con transparencia y hagamos en unidad tienen las puertas abiertas de los ministerios avancemos en eso creo que desde el espacio también de nuestra congresista y del resto de parlamentarios provincianos más que todos que conocen y saben cómo es nuestra realidad acompañen siempre a las autoridades y igual decirle a la congresista este cruz de que igual en los ministerios ver también a que nos ayuden que funcionario se equivocado en todo caso de espacio porque algunos que lejos de servir se sirven entonces una vez más a Piura y a toda la región y más aún a todos los alcaldes electos bienvenidos trabajemos con transparencia y hay que corregir las cosas y exhorto a los ministerios para que ya desde allá abremos los espacios a los alcaldes electos para empezar y empecemos con pie firme muchas gracias a todos y cada uno de ustedes gracias gracias Gracias.